Empresarios afiliados a la Cana Sintra en la ciudad de Chetumal exigen sean tomadas en cuenta empresas locales para obras y compra de insumos por el mismo gobierno y así de esta manera natural se vaya reactivando a la capital de Quintana Roo, puntualizó el presidente de esta Cámara Empresarial, Sergio Martínez, dijo que sin necesidad de créditos que solamente los van a ahorcar hasta extinguirlos, esta es la mejor solución que puede tener el mismo Estado hacia con ellos. Realizando de manera muy puntual que es lo que requieren los empresarios locales de manera especial, particular inclusive para poder diseñar esquemas que sean de ayuda a la economía, los que generan en esta ciudad, en esta región, pues la riqueza. Las propuestas han sido siempre desde un principio muy claras, es activar, incentivar y procurar aún en contra de nosotros mismos la adquisición de los productos y servicios que se producen aquí en la región. El punto es compra a los empresarios locales sus productos, págales a tiempo y con ello como empresarios de manera natural vamos a ir generando nuestro mejoramiento económico. No necesitamos tanto crédito, erróneamente piensan de que la solución para los empresarios locales es darle crédito. Para empezar es caro, segundo complicado, tercero nos endeuda y después cómo vamos a pagar esos créditos. No se está haciendo con la intensidad o la convicción que se requiere. El presidente de la Cana Sintra en la ciudad de Chetumar explicó que durante años se ha visto que la economía de la capital quintanarruense ha sido severamente afectada, primero con el incremento del impuesto al valor agregado y luego con las variaciones del dólar. Recalcó que los empresarios no quieren créditos pues son muy caros, tardados y al final quedan más endeudados y sin posibilidad de pagarlos.